hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que me está gustando muchísimo la marcha octubre junto a los angelinos de los ángeles de anaheim ya tuvimos nuestros dos primeros episodios y ahora estamos con un tercer capítulo junto a este equipo que en la vida real está 5 juegos por debajo de 500 para el momento que grabé este capítulo y que de verdad está preocupando aunque ya este señor aunque no viaja a méxico para la serie que tendrá ya el equipo de los angelinos de los ángeles de anaheim si estará en la serie de regreso en casa anaheim se prepara para seguir su marcha octubre aquí en win per game si nosotros nos ponemos cómodos porque en el capítulo anterior perdimos contra los atléticos de oakland pero ahora estamos contra el equipo de los vigilantes de texas en lo que es ganar nuestro partido de open vamos win para adelante contigo gracias win pero bueno estamos acá en el dogado del equipo de los angels estamos felices de verdad de estar en este estadio de monito ya vamos con la comparación del equipo de los texas rangers de los ángeles angels 3 y 3 el récord de rangers y 2 y 4 el récord de los angels adelante win per gracias mi queridísima amiga win par vamos entonces con este juego vamos ganando el partido en la parte alta del segundo episodio perdón de la parte alta del séptimo episodio dos carreras por una y estamos controlando a el señor andrew gini o sea acá atendemos bueno andrew gini no el equipo de los angels completamente rolling manso al lanzador gini a primera el out es decir para ganar este partido tenemos que llegar y conseguir la victoria conseguir la victoria y sacar los últimos nueve out ya sacamos uno faltan ocho así que vamos poco a poco vamos a ver contra wilson el lanzamiento la curva en la esquina afuera el strike alienta el equipo de los texas rangers show kelly no alcancé a ver el otro es andrew gini el zurdo disculpen un poco mis problemas de voz en estos momentos he tenido un cuadro alérgico los últimos días pero aquí vamos aquí vamos aquí podemos vamos andrew gini vamos con el picheo alto a ver si lo pasamos me gusta siempre en serie 2 votar un picheo aunque creo que maddox en una entrevista que se un picheo se bota bueno a mí me gusta para ver si lo engaño repetimos recta alta y ahora el cambio para poncharlo señoras y señores ha ido usado de la pizarra en este séptimo episodio vamos ganando dos carreras por una en este partido de open in series en casa recuerden que no nos fue bien en seattle y en la misión era ganar este partido en el open in series en casa por todo el medio abrimos con el strike ahí está el manager del equipo de los texas rangers vamos a ver ahora tirarle la curva afuera nos gusta ese picheo pero se nos abrió de más ganó clive la en tres carreras por cero a toronto vieron ahí abajo lo están viendo club ganó el lanzamiento por tercera en foul está este modo lo estamos haciendo así para no perder tanto tiempo con un modo franquicia por eso no voy a hacer una serie de modo franquicia porque realmente es muy largo muy largo son 162 juegos ustedes quieren 162 capítulos y cada juego de 45 minutos demasiado demasiado a ver los años el lanzamiento ahora sí la recta se ponche este señor y entrega el último au se fue el séptimo para el equipo de los angels o para la ofensiva del equipo los texas rangers con este picheo altísimo y recta ponche bien comenzamos con david fletcher bateando 217 en esta temporada tiene un cuadrangular me encanta este jugador de mi flecha estamos enfrentándose a jeremy lim el lanzador del equipo de los texas rangers el lanzamiento recta por tercera la tiene él tercera base dispara inicial y el auto se completa que lo que llegado y aquí se completa por la vía 53 es el primer out de este séptimo y ni en su parte baja el turno ahora para jonathan lucro y los números vamos a poner a calentar hasta calentando type o tree y justin anderson a ver justin me encanta este así que lo vamos a programar a type o tree para que venga a lanzar en el octavo ya terminó el trabajo de gini a ver hacia la banda contraria jonathan lucro y ya tiene el control de la pelota el jardinero derecho y el au se completa para el segundo entregando de esta forma el segundo esta vez mazara col calhoun 074 batea código de área sí señor batea muy bajito muy poco bateando con calhoun hasta los momentos y el lanzamiento le tira línea de ciclo bola al jardín derecho e imparable para coltas un que me calla la boca de esta forma con este imparable así que los años después de los autos colocan corredores en primera el turno para mister mister my trout hoy detrás nada bateando 290 my trout a ver dos carreras sería demasiado bueno es a ver si le pescamos un picheo a este señor link el lanzamiento foul el primer strike saben que aquí soy agresivo es decir no tengo mucha paciencia acá para que los juegos sean más rápidos no es un capítulo que va a tener tres innings acá a ver nuevamente my trout el lanzamiento rolling por tercera en foul y usted no batea de foul suscríbase mire mi tweet personal es arroba will castellano sí sígueme allí ahí tuiteo todos los días todos los días y podemos conversar a ver el lanzamiento me poncho se acabó my trout el disparo a la inicial y el out del que echer al inicialista se fue el séptimo sin carrera para los señores vamos ahora con ty botry contra el señor nick de fala 40 mil personas vinieron felafa perdón felafa y dos bolas sin estar y nos ponemos complicados aquí no envasar a nadie recuerden que vamos ganando el partido hay tres y nada vamos a tirar extra y nos caen extra y la pelota va a tener que venir por todo el medio acaba y se engancha y la pelota se sigue moviendo peligrosamente vamos a ver si hacemos este ajuste porque no podemos perderlo el lanzamiento faulo tres y dos ahora sí vamos mire pegó un ron miguel cabrera lleva dos en el juego no la vía real lleva uno estábamos buscando esos 500 control de miguel faul cuidando la raya inicialista y él ante esa lista a ver una vez más ty botry recta 97 y se poncha es el primer out de este octavo episodio estamos a 4 out perdón a 5 out de conseguir la victoria solo 4 imparables viene del aino de chills del aino de chills super rapidísimo este jugador y ahora lo va a demostrar por tercera sat cosart el disparo largo la inicial y helado se completa por la vía 53 ya vamos a leer algunos de sus mensajes sat cosart muchísimas gracias voy a leer mensajes de las personas que dejaron mensajes y saludos en el capítulo anterior de esta serie los mensajes van a ser por serie si usted está apoyando esta serie pues usted merece que bueno este imparable vamos a buscar la justin opto y a regresarla rápido al cuadro usted merece que tengamos grabar los mensajes a ver que le enviamos saludos en esta misma serie la serie que no está recibiendo el apoyo el mismo apoyo de la anterior vamos a visitarlo el golpea debut de decirle que se calme y hasta de la justin anderson no podemos arriesgarnos más es imparable no me gustó no le callan en strike y bueno vamos a traer a justin anderson para que se enfrente acá a elvis andrus odios nada peligroso el venezolano elvis andrus picheo recta baja recta de dos costuras saludos a de nofena de fenomenal one nuestra amiga win para bueno ya tiene fanáticos winpa ya la quieren la sexy hermosa heidi winpa fly el segunda base dave fletcher la sale a buscar y termino el octavo episodio se han jugado siete inims y medio aquí en los ángeles en la big a hermoso escenario y el turno ahora para justin upton a consumir turno vamos a poner a calentar a nuestro cerrado arco de allen vaya a calentar arco de allen porque lo que viene un bien un trío de surdos pero no tenemos uno en el bullpen a ver justin upton linien foul saludos también para alan paredes para cuando el vídeo de road to the show ya salió ayer justo estoy montando vídeos casi que diarios me perdí una semana pero ya regrese magli becerra hola win per saludable en el próximo vídeo un abrazo para magli magli becerra uniéndose a esta aventura a ver hola ustedes siempre 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 en todos los capítulos tienen que ver la primera parte y sigan viéndolo sigan de todo porque siempre al final hay comentarios que yo leo de ustedes saludos y a ver si ustedes son los afortunados en estar acá en un nuevo capítulo pedro jose gómez esa winpa es maracucha un saludo a jose pedro gómez pedrito gómez de margarita línea imparable hacia la banda contraria la bola y si winpa de maracucha bueno si más o menos porque ahora si no que fue que molleja mira justin upton feliz luis roja vamos que si se puede seguro los angels vendrán más fuerte bueno aquí vamos ganando este partido al fin un nuevo episodio más vídeo a la ampara de quiere más 436 millas quién es ese no no yo dije 436 millas donde aparte me acuerdo yo me encanta otani viene a consumir turno acá con corredores en primera hoy de 2 nada choya estoy enfrentándose spring octavo y en parte baja a ver el lanzamiento y el cambio por el piso y me engaño por completo spring el número 54 del equipo de los angelinos del equipo de los texas rangers rival de división con corredores primera el lanzamiento se fue el corredor en una jugada bien conectada bateo y corrido imparable de otani prefirió quedarse en segunda opto no preferimos quedarlo en segunda porque no 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 está rápido yo veo justin upton bien ahí viene el swing hermoso en hacia la banda contraria de otani que bueno es este mate en serio ya va por debutar ya está por debutar y optin bar que nos dio alegría en el partido anterior aquí está el strike nos dio alegría pero después perdimos el partido ya tiene dos honrones 7 carreras empujadas pero batea 259 estos números son de los que yo voy haciendo y de los que se van simulando evidentemente son varios renglones a ver el lanzamiento el cambio bajito justin borne hoy de 3-1 corredores en primera y segunda no hay out en la pizarra no voy a tocar la pelota con justin borne ganando el partido en el octavo y en parte baja no 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 el lanzamiento me engañó y me ponchó si tiró la recta donde la estaba esperando pero como se me vino encima tuve que apretar el botón x rápidamente y me engañó así que pintaba para mejor este turno de justin borne ahora el turno para anderton simon que anda bateando anda bateando el lanzamiento le tira línea que se la lleva el tercera base y lo metió a doble play no quieto en segunda justin optin hay dos justin turno para sap cosar batea 381 uno de los mejores amigos de my trouble al menos en el videojuego en la vida real es alberpour a ver afuera recta y lo digo en el juego porque cada vez que hay una presentación lo vimos en el capítulo anterior de weeper donde justamente estábamos enfrentando los angels ahí veíamos veíamos al señor trabajo hablando con cosas en la línea de cala ya por el jardín quiero señoras y señores niñas y niños a cosas ahora está bateando tiene dos strike tiene un strike una bola el lanzamiento faula atrás ahora sí tiene dos strike está en primera y en segunda el señor no lucro y respectivamente el lanzamiento el disparo de señores la pelota no no si no no ya tiene el fin la pelota el control la domina para el último se fue el octavo que pintaba muchísimo mejor para el equipo los años pero ganan dos carreras por uno bien ahí se me salió y dije dos por dos cargas por uno las carreras son niñas señores se los digo desde hace años y venimos con kodi allen que ya tiene un salvado y vamos a buscar nuestro nuevo salvados a buscar estos tres aos que terminen este compromiso ya en la parte final del mismo contra sin su su mira el comentarista de los angeles en los en español dice que si este señor sin su su es familia de dan y descalzo como que no es un chiste de bajón sí poco malo pero interesante porque bueno porque si su su en inglés y su su algo suena como decir sin su zapato y daniel su apellido es descalzo entonces el tipo decía bueno son familia el batazo por la derecha la pelota está abriendo en faul chiste de béisbol sin su chú y daniel de descalzo no son nada de familia este señor es de corea no es de japón ni de china atención no se confunde y no se equivoque faul fajado allen con sin su chú que cuando lo anuncian en texas el locutor interno dicen sin su chú el batazo por segunda david fletcher la tiene y el out por la vía 43 se completa en este noveno y en parte alta me gusta esta serie porque aparte de lo interesante que es la temática y el modo de juego puedo conversar más con ustedes hablar más de béisbol podemos llevar un poco más a la conversación no estamos tan concentrado en lo que haga win pero a ver el lanzamiento a recta afuera sinker y esto es bueno porque yo sé que a ustedes les gusta que hablemos de béisbol y que acercemos y ya pronto vendrá break with valera se los dije a ver ataca rápidamente anderton simon la pelota por cero esto dispara la inicial y el lado por la vía 63 bien aquí en los en la defensiva bien anderton simon ganador del cuente de oro el número 2 de los en y el ronald guzmán a ver si bien el último out a ver todos a ligar el último out ronald guzmán el lanzamiento bola y se molestó platasmo si señor se moleste le dice par de cosas le dice tiene la zona de strike muy cerrada pibe vamos a ver nuevamente ronald guzmán hoy de 3-1 el lanzamiento trae a 95 está ahora así una y una aunque ya la cuenta para que estuviera 0 y 1 recta dentro vamos a retar lo de lanzamiento lo adelantado y el strike se completa una bola 2 strike a ver señoras y señores jody allen recta alta a ver si no me engañamos guzmán el lanzamiento la dejó pasar dos y dos pendiente siempre guzmán a ver una vez más y se poncha señoras y señores victoria para los ángeles angels aquí está un triunfo ganamos el partido en casa y esto lo aman los fans nos produce dos bolas de fuego así le vamos a decir dos bolas de fuego andrew gini ganó la tiene récord de 1 y 1 perdió links las líneas yo había dicho que era en mi link ese jugador de basque creo jody allen salvó y aquí están los angels ganando este momento importante este momento clave aprobado y aquí man más esferas para el momento del equipo muy bien vamos a simular mira lo que nos ofrece para segunda victoria con texas derrota con texas nos da victoria las bolas de fuego a ver próximo partido contra el equipo de milwaukee brugas pero está interesante que nos haya dado de la serie de cuatro contra texas conseguimos tres victorias y una derrota esto habla bien de los años y nuestra primera serie nuestro próximo partido entonces va a ser contra milwaukee donde vamos a entrar en el noveno inning perdiendo 5 a 4 señores ojo pero bueno tenemos una proyección de 79 victorias y para clasificar al menos como comodín necesitamos 81 estamos a juego y medio del primer lugar ya van 10 partidos y esto es lo bueno porque es más rápido a ver proyectamos 79 y esto lo vamos a cambiar ese partido contra los cerveceros de milwaukee y los angelinos de los ángeles de anaheim lo vamos a tener en el próximo capítulo de el equipo de los angels viajando a octubre march to the octubre que malignos my trout se tiene que vestir de euro a celebrar el equipo de los angels en el próximo capítulo nosotros estaremos con este compromiso contra los cerveceros de milwaukee como siempre gracias por apoyar el canal gracias por suscribirse gracias por estar aquí recuerden enviarle un disparo a la luna y unánima los ellos ganaron ganaron y siguen ganando 5 y 5 el récord gracias por estar aquí